Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro día de entreno de este Recover 2021. Vamos a darle con todo. Nos toca hoy el hip, pero a que me acomodo todas las cachas porque hoy va a estar duro. Vamos a hacer así. Vamos a trabajar cuatro grupos de ejercicios. Cada grupo tiene dos ejercicios que vamos a hacer 25 segundos. Seguido le damos otros 25 segundos del ejercicio siguiente y descansamos 10. Vamos a repetir, vamos a tener una pausa y vamos a saltar otro grupo. No te me marees. Te lo explico por las dudas, pero lo único que tenés que hacer es seguirme. Ver cómo me chivo, ver cómo le doy duro al hip del día porque eso es lo que vamos a hacer hoy. Darle duro. Voy a poner el tiempo, vamos a entrar un poquito en calor e inmediatamente ya vamos a pasar a los ejercicios. Nada más, mirá. Vamos nomás. Para atrás. Sabes que siempre arrancamos con la movilidad articular para que todas las articulaciones estén. Kenchi, kenchi. Antes de empezar. Dale. Sigo. Eso es. Arriba. Y ya empezamos a hacer pasito de costado. Vamos a avisarle al cuerpo que acá estamos, que nos vamos a mover. Eso es. Hoy vamos a hacer mucho hincapié en piernas y abdominales. De eso se va a tratar este hip. Dale. Muy bien. Mirá. Vas abajo. Te quedás. Uno. Dos. Arriba la gola. Vamos abajo. Muy bien. Subimos. Extendemos un poquito las piernas cada vez más. Última. Y arriba. Pasamos de un lado al otro. Mirá. Eso. Ahí vas. Vamos a buscar. Vamos a acomodar este señor que está un poco preocupado por lo que saliese. No está muy cómodo acá. Vamos a dar. Un par más. Eso. Muy bien. Atrás. Un cortecillo. Dale. Vamos, vamos. Le damos duro, eh. Hoy no vamos a parar. Vamos a hacer los dos primeros ejercicios. Este es nuevito. No lo hicimos nunca. Vamos a hacer medio pisto y con la misma pierna vamos a saltar. ¿Está bien? Mientras seguís frotando, mirame. Así te lo muestro y empezamos juntos cuando el tiempo lo diga. Medio pisto. O sea, chiquitito. ¡Uepa! Y la misma pierna salta. El chiquitito. Ya, dale. Conmigo. Arrancamos. Son 25 segundos. Ya te digo que una pierna va a ser más águila que la otra. Es la ley de las piernas águila. Forza, dale. Arriba. Son 25 segundos, acuérdate. ¿Quieres apoyar el pie? Apoyalo. Y haces solamente un pequeño saltito. Pero esto se tiene que flexionar. Vamos a cuatro pulso. Solo eso. Mirá. Una, chiquitito. Eso. Va. Un pulso chiquitito. Un pequeño saltito. Si no quieres saltar, te quedas subiendo y bajando el lugar y nada más. Dale. Eso es. Es poquito. Es cortito. Dale. Ya descansamos. Eso. Alto. Bien. Vamos a ir al pisto con la otra pierna. ¿Sí? Un cuatro. Tres. Dos. Uno. Salimos. Salimos. Salimos para la música. Seguimos. A tú se desfonga la música. A ver. Vamos a ver qué pasa. Seguime. Dale. No te pares. No te pares. Sigo con la misma pierna. Va. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Cinco segundos más. Seguis saltando. Bien. Cambio. Cambio. Vamos a hacer squat. Fui, no fui. Ya volví. Errores técnicos. Eso es. Sigo, 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 sigo. Dale. Voy a arreglar el tiempo. Cosas que pasan. Cosas técnicas. Alto. Alto. Y ahora sí. Seguimos. Fue la pausita. Vamos de punta. Vamos para el pisto con la primer pierna. ¿Te acordás? Dale. Yo digo, ¿te acordás? En realidad, vos me parás. No estás acá. Es un video. Oh my gosh. Oh my gosh. Va. Te lo digo. No vamos a parar. Dale. Eso. Parece lo mejor. ¿Viste? Más coordinado. Había que... ¿Me preguntarás qué no lo te haces? No sé, señores. Me paré acá con la cocina de carnet. A entrenarlo con ustedes. Dale. Arriba. Eso es. Chiquitito. Va, 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 va. Dale. Eso. Ahí va. Esto es hacia el pulmón. No hay cámara. No hay corte. Sí va a haber corte porque tengo que parar el tiempo con la música y la vuelta, pero te juro que fueron dos minutos. No descansé. Alto. Uf. Qué buena la idea de todo esto. Es que vos no descanses. Dale. Arriba. Yo soy con vos. Yo te acompaño. Pero quiero que vos saques lo mejor de vos. Dale. Uf. Te haces a sentir el HIIT, eh. Las pulsaciones. Arriba. Vale. Ufa. Sakenchi. Cámbale, chiquitito. Dale. Eso es. Pues de esto vamos a hacer una pausa chiquita de 30 segundos. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dale. Siguiente ejercicio. Dale. Eso es. Dale. Uf. Alto. Tenemos la módica suma de 20, no 30. 20 segunditos. Vamos a pasar al ejercicio abdominales. ¿Sí? Vamos a hacer el twist. Voy a apagar allá. Twist. Si podés. Y vamos a hacer el aire. Ya. Dale. Eso es. Va, va. Controlamos. El reloj. Si tenés el reloj, si querés ponerle bien lo que estás haciendo. Es un HIIT. ¿Está bien? Va. Y vamos a cambiar. Vamos a hacer una plancha. Mirate acá. A tocar rodillas. Compuesta. Toco. Toco. Dale. Tiene que ser rapidito. Vamos. Hoy viene esa rapidito. Dale. Uf. Eso es un poquito más. Dale. Vamos. 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 Fuerte. Alto. Diez segunditos. Vamos de nuevo con el twist. Es así. Son gorditos. Ta, 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 ta. Pero el pie. Sigue la anestesia. Voy a subir las rodillas. Dale. Perdón. Los pies, si querés. Voy a apoyar así. Dale. Eso. Hola. ¿Volviste? Te extrañaste. Te extrañaste. Cambiamos. Dale la plancha. Peso. Toco y toco. Toco y toco. Dale. Dale. Alto. Diez segundos. Lo estoy haciendo otra vez. Vas a sentir. Esos son limpos hoy. ¿Listo? Va. Toma el suelo. Dale. A un lado y a otro. Si tenés que sentir acá adelante en cruz. No de atrás. No de atrás, ¿sí? Por favor. Te tengo aquí. Hacia el médico. Adelante. Quiero un mismo. Quiero un par. Y púbrica. Dos por tres. Recibe un tornazo. Sin querer. Alza. Plancha. Dale. Vamos por la tres. Dale. Eso es. Dale. Alza. 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 Uno más. Eso. Está bueno. Está bueno. Es vacío. Estaba de la cadena del medio. Vamos. 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 quita it's burning up pero no me dais yo todavía estoy en un lado vamos dale eso dale no le digo a que no le digo a que que no tiene ningún poquito alrededor así que no sabe que hacer 20 segunditos vamos a hacer un workout saltamos y después nos mantenemos en planchas laterales dale vamos a ver camino, camino, camino vuelvo, salto podés omitir el salto por supuesto si no querés saltar los demás conmigo va camino, camino, camino vuelvo, vuelvo, vuelvo arriba vamos, vamos tiempo vamos dale arriba eso eso es despacito de costado siempre de un lado si lo necesitas apoyás la rodilla y subís que bajás así solo con la rodilla vamos, vamos 10 segunditos más siempre de un lado vale 10 segundos vamos de nuevo al primero cambio de lado si no es un poco va adelante atrás arriba fuerza en el medio que simpático va y arriba dale suelta fuerza nos vamos a quedar sus lanchas laterales del otro lado dale ya así no más subo y baja eso aprieta subí por la cadera al techo como si alguien se tiraba un poquito de la cadera para arriba que se siente alto otra vueltita dale otra vueltita listo ánimo dale camino con el camino vuelvo no me queda de ningún lado la plancha llego a la plancha ya estoy saliendo otra vez para atrás dale eso es arriba bien bien dale y de costadito arriba eso fuerza aprieto 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 uno más tan dale no te pido mucho vamos vamos listo salimos va para atrás y arriba recordá que si no querés saltar omitís el salto está bien solamente vas para adelante y para atrás eso dale eso arriba cambiemos de lado se me dio que me partí de lado se me dio que ¿me creen? dale eso así a esta altura me creen que me partí de lado dale eso arriba eso alto tomemos ejercicio vamos a hacer un peso muerto a salto y vamos a hacer saltos laterales uno de otro si no querés saltar das el paso y haces la senda y así el salto ¿está bien? empezamos en tres dos uno peso muerto a una pierna peso muerto ole si no querés saltar rodilla arriba si no peso muerto salto muerto arriba controlá dale fuerza eso dale un poquito más arriba saltamos y bajo salta y bajo eso un paso bien largo tenés que controlar la frenada esta frenada dale dale eso momento de freno controlarlo no se no haya el cuerpo alto diez segunditos vamos para la trapeada listo let's do it abajo salto controlá el movimiento también hasta que lo tengas si estás agitado si estás cansado el movimiento cuesta más porque el equilibrio se me ha enterado pero con control saca la cabeza dale concéntrate concentra la cabeza en el gesto para que salga mejor dale pero listo baja eso baja bien lejos eso dale sigo sigo eso es movido más alto uno más de cada lado dale no sos muy alentada ahora quedamos así baja arriba eso hola listo ¿dónde vas? me ha gustado la pared porque me atajó bien ahora voy a dar otra vez siénteme hasta el chacho yo sigo yo sigo es también el entrenamiento de piernas antes de hacer esto oh my gosh ¿qué hiciste chiquita? vamos eso alto nos queda uno por el honor listo listo salimos dale estamos en equilibrio concentrate eso es me concentro las dos caderas alineadas no te rotes me hago un punto fijo quédate poco ole bueno no estaba de más la pared acá un punto fijo un punto fijo un punto fijo eso dale a por esas calorías dale fuerza no escuchas no escuchas a tu cabeza ella te va a decir que pares antes tu cuerpo puede un poquito más te juro al dos que sabes bajar pulsaciones vamos a elemen un poquito ven atrás qué tal estuviste seguro lo sentí pero no te está bien no quiero saber vos cómo lo sentís porque aparte que vos me escribas abajo qué te parece si fue muy duro si fue muy largo si fue muy intenso tu opinión cuenta para que yo forme arme los entrenamientos que siguen en pos de tu opinión así que es muy importante que me dejes subiendo abajo obviamente es difícil satisfacción a todo el mundo pero tomamos consideraciones generales para poder dejarnos lo más felices posible ustedes me empujan a mí y yo sigo trabajando para ustedes quédate relajate eso es presiona la rodilla quédate ahí eso es presiona la otra despacito presiona la rodilla ruedamiento de arriba arriba y cerramos recordá que en esta semanita del treno vos podés incluir las sesiones de stretching en mi lista de stretching en este canal tenés sesiones un poco más largas para que las incluyas y te vengan a su tiempo durante la semana siempre viene bien para una buena movilidad para una mejor ejecución de los ejercicios de fuerza y los cargos como recién nada más no dejes de darme tu apoyo suscribiéndote al canal te veo a la inflación entrena a la inflación a la inflación y y a la inflación de la inflación Gracias.